Hace unos días salió, bueno, está... no sé si todavía siga, pero creo que nada más fue una presentación, dos presentaciones de, pues, un fanmeeting especial, un fanmeeting exclusivo de Gemini Ford. Amigos, pareja revelación del año, definitivamente, yo creo que es la pareja más famosa que nos ha dado este 2023, por el momento, todavía faltan algunas otras parejillas por ahí salir, este, pero definitivamente increíble, de la GMM, la ganadora, actualmente es la más popular, entonces, y estamos súper felices con sus proyectos, My School President, Moonlight Chicken, próximamente, 23.5, veintitantos, se me olvida el nombre de esa serie, se me olvida el puto nombre de esa serie, pero bueno, ellos van a estar actuando en pareja secundaria, este rollo, bastante, bastante proyecto van a tener también, tienen su especial de Lord Sky, y así que vayan a verlo, y justamente con este fanmeeting se reveló un capítulo especial de My School President, vayan a verlo, está en el canal de la GMM, es un capítulo muy cortito, muy chiquito, pero, pues, es un regalito ahí para los fans, ¿me entiendes? Está súper increíble, me gustó bastante, pero bueno, entre todos esos rollos y ese asunto, y la, 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 Amigos, ahí es, bueno, salió un video, salió un clip justamente de, 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 de cómo, de cómo Ford es el primer beso de Jimi, de Gemini, amigos, de cómo, sí, o sea, literal, de cómo se dieron su primer beso, ¿sabes? O sea, en la vida, o sea, no como actores, en la vida, wey, Gemini ni siquiera sabía besar, wey, o sea, ni siquiera sabía besar, ahí se ve todo el asunto, Pero, eh, es un poco, sinceramente, incómodo en el sentido personal, no sé ustedes cómo lo vean, porque, pues, sí, o sea, perder la virginidad de los labios, este, pues, está, está cabrón, ¿no? Está cabrón, porque es un ambiente de trabajo, al final del día es un ambiente de trabajo, y personal, ustedes díganme que yo soy anticuado, amigos, ya tengo 25 años, ya, yo estoy viejito, ya soy del otro, ya soy de otra temporada, todavía soy del milenio pasado, este, díganme viejito, o no, ahí ustedes me lo dejarán en los comentarios, pero, eh, pues, yo siento que ese tipo de cosas, como tu primer beso, cositas así, pues, deberían ser algo más privado, ¿sabes? Algo más, un tema un poquito más privado, un tema con quien tú quieras, o sea, personalmente hablando, ¿no? Con quien tú quieras, de la manera en la que tú quieras, que sea algo más tuyo, ¿me entiendes? Y hacerlo por trabajo, hacerlo por una serie, son cosas que a mí, o sea, en el sentido personal, no me terminan de encantar, pero eso, fíjate que es algo muy normal en la industria del BL, hay bastantes actores BL que empezaron, eh, pues, muy chavitos, justamente como Gemini y como Ford, empezaron a los 15, 16 años a empezar a actuar series BL, y siguen, siguen, todavía siguen, pero, eh, pues, justamente empiezan a, eh, a tener ese tipo de escenas, de besos, o cositas así, y todavía ni siquiera lo han experimentado en la vida real, ¿me entiendes? Entonces, este, pues, no sé, amigos, no sé, está muy bonito, está muy tierna la situación, eh, pero también como que se me hace algo como muy fuerte, ¿no? En el sentido del tema de la privacidad, tema de vida privada, porque volvemos a lo mismo, o sea, es que no vamos a mentir, es, 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 así es la situación, ¿me entiendes? O sea, eh, Gemini para toda la vida va a decir que su primer beso fue con Ford, y es, es, es padre, o sea, es padre en el cuestión shipper, pero, no sé, a mí no puedo evitar que me incomode un poco, ustedes díganme qué es lo que opinan, eh, yo, ganando como siempre con el Gemini y Ford, no me malinterpreten, yo, súper increíble, estoy súper feliz con la pareja, pero, un datito curioso que no podía dejar desapercibido.